Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos unas más en Heart of Time, nos encontramos en la parte final. Estamos, bueno, por llegar al final de nuestra aventurita. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. Aún nos queda bastante para hacer, así que bueno, vamos a disfrutar los últimos momentos. Como ven, tenemos un monstruo gigante ahí, que se agarra la pancita, y un monstruo pequeñito. Seleccionamos el círculo. Lo destrozamos por dentro. Ahora, procuramos nuestra vitro láser. Del inicio. No se, no nos dejan en pan ni un segundo. Bueno, más el único por todos lados. Vean cómo es esto. Tengo una pistola, así que se pone súper loco todo. No hay que dejar caer de encima. ¡Suéltame vos! Me quedo sin un momento. Moven, no se mueren. Se me matan. Usa muchísimo, eh. bien por bien para cabo al fin son duros, son duros compañeros, no son duros, son muchísimo un poco diferente con esto nosotros rompemos, bueno todo, pero claro que si me están disparando poco al rato no puedo hacer mucho un día lo vamos a matar un día lo vamos a matar bien tenemos un montón de hombres lobos de estos que son difíciles de matar porque como si te las pegas un rato a las llaves viven los lobos se te hacen un millón por suerte te avisa más o menos cuando me van a tirar fuego como ahí no se puede reaccionar o intentar matarlo antes que tire fuego o pues saltar pero no está bueno volver a usar la la pistola agarro yo láser no 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 De hecho, no se para que están esas tres, creo que levantan esta. Ah, pero amiguito, ¿qué te pasó? Que bueno, o sea, no pasa nada porque la bajan, no pasa nada porque después la levantamos con el otro. Suban, no le suban a disparar el fuego, pues lo hicieron, ya se matan de hecho. Pero como no te mate, como no te mate, tenía 10 centímetros y tenía 25 de las cargas. Bueno, tengo que tomar hasta arriba luego a los que disparan porque son molestos. Pero los otros cuida bien porque son una enorme asa. Bien, lo tenemos ahí, está saltando un par de tiempo. Y son mío, perfecto. Matamos a ese ahí, a ese ahí, ahí. Hasta pareciera que fuera infinito, pero no. Hola. Vale, colega, tienes un microsegundo para traer a mi perro, te vuelo las narices para siempre. Ay, espera, por favor, te juro que no sé dónde está tu lindo perrito, de verdad, pero podríamos hacer un trato de cumplan precioso, de veras. Mira, cruzaremos las piezas del meteorito, lo ves, luego lo tiraremos al agujero negro y así caerás sobre él. Y nos despedimos de sexo de murciélago. Está bien, pero tú quédate aquí mientras yo busco las otras piezas. Perfecto, tenemos un trato con este malvado medio cobarde. Acá tengo la primera de sí, fácil. Para que veas, mira, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Bien. Trapamos por aquí. Que esto se abrió, gracias a estar en la pieza. Tenemos enemigos por todas partes. Bien dicho. Hay dos formas de pasar por acá. Aún es así, o por abajo también podés. Es lo mismo, de hecho. Me acuerdo si hay que hacerlo rápido, ¿no? Bueno, aquí tengo una segunda pieza, eh. Ay, amiguita. Por otro lado, podrías... Ahí estamos. Jolín. Se me quedó ahí atorada. Ah, no. Esta tiene que quedarse, eh. Bien. Eso solamente para pasar la pieza, porque nosotros no pasamos. Vamos. Está muy... Está muy lejos. Y se cierra. Bueno, no es necesario empujar con el láser. En total, nosotros podemos empujarlo con nuestro cuerpo. Tengo que pasar ahora. Tengo que pasar ahora. Bien. Hoy tenemos ya la segunda. Tampoco hay que confiar mucho en ese bicho rosita. No tiene pinta de ser muy confiable. Pero bueno, hicimos un trato con él por ahora. Bien. Hacemos correr hacia el mismo camino. Voy a ganar un par de hombres lobos. Desde siempre. Bien. Desinterese. Muy bien. Acá no podemos hacer nada, creo. Solamente es para tirar la pieza. Y coberán abajo hay un bicho. El bicho es el que va abriendo las palancas. Estamos en un centímetro. Unas cosas buenas. ¿Cómo se va? Por algo así. Bien. Bien. Un pedazo menos, otro pedazo menos, otro pedazo menos, otro pedazo menos. Otro pedazo menos. Esionamos esto. Esionamos esto. Y ahí estamos. Eeeh, no, este no, este, ese para el de arriba y el otro para el de abajo, ya sé que se quedan los dos abiertos una vez que lo presionamos, pero va a ser que no. Se me obligan a hacer arriba, abajo, arriba, abajo, y hay que matar a los bichos, si no se te complica con los bichos acá en el medio, y ya sabemos donde cayó la piedrita, aquí donde están estos andotes. Vamos a entrar pedrita, buscándola. Casi me aplasta, eh. Me gusta tirarme así, para hacer creer, o sea, bajar, para hacer creer en lugar de tirarme. Creo que eso también puedo tirarme. Y bueno, ya casi llegamos con el tercer fragmento de la super piedra mágica. A ver qué pasa. Está bueno el diseño de niveles que tiene el juego. Las mecánicas son... son interesantes, no sé, me gustan. Hola. Cuidadito, es la última pieza. ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? ¡No! ¡Sí! Falta una pieza, siempre falta alguna piececita. Venga, chiquito a la pata. ¡Oh, qué chuli! Ahí está, sobre el puente. ¡Hemos de conseguirla! Venga, chiquito a la pata. ¡Oh, qué chuli! Pero qué... Qué locos que son estos, ¿no? O sea, al tope. Por suerte, bueno, una vez que te acostumbras a su timing, o sea... Bueno, están complicados. Ya es mía, eh. ¿Eh? 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 ¿Tienes un microsegundo para encontrar a mi chucho bonito? ¿Eh? ¿Y bien? ¿Dónde está mi chucho bonito ahora, eh? ¿Dónde está, eh? ¡Uff! ¿Eh? 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 me quería agarrar cuando me tirara por acá vamos a pelear, vamos a estar contratando esto, se me dice que estoy acumulando bastante con esto en realidad hay que estar muy centrado y hacerlo tranquilo, porque si te atresuras te matan pero no querrían mucho voy a matarlos voy a matarlos soltame vos, soltame soltame vos molito una vez ahí estamos, son más felices bueno yo estoy más feliz, ustedes todos muertos y bueno, acá tenemos un montón de enemigos que van a lanzar el lanzasillo porque se une el jefazo a tirar bola de fuego ya sabemos que nosotros el fuego, mal bueno, justito el pie no creo que venga volando acabamos con todas tus tropas por cierto, no hay que retroceder acá porque siempre hay un enemigo esperante del otro lado hay que estar muy atento al fuego de todos y bueno, es difícil en esta parte de este otro bueno, es difícil en esta parte del otro hehehe hay talón erita gulam Se ha explotado una vez, ¿no? ¿No llega uno ahí? Voy a remarecer, ¿y cuántas bolas de fuego vamos a tirar? Llega un logo todavía Odín, maquito, estamos a tope, ¿no? Aquí hay una piedra. El fragmento que nos faltaba. ¡Al fin! Nuestros amigos le dieron un merecido al bicho rosa ese. ¡Gerónimo! ¡No, no lo hagas! ¡Los matarás a todos! ¡Sayonara, murciélago capullo! ¡Socorro! ¡Socorro, por favor! ¡No! 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 ¡Ya estás preparado para enfrentarte al corazón de las tinieblas! El nombre del juego, de Hearth of Darkness. El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas. ¡No! 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 Y ahora sí llegamos al enfrentamiento final. Bueno, si nos quedamos quietos acá, pasa eso. Nos consume la oscuridad. Y bueno, ahora tengo que contarnos la oscuridad. A esta le pegamos y suelta como una mano que te atrapa. Estos son como unos tentáculos aparecen del piso. ¡No! 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 Vamos matando todo. No tenemos luz, no tenemos nada. Apropiamos con la culata de la pistola. ¡Ah! ¿Tienes el piso? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Vaya! ¡Huisque! ¿Estás bien? Deberías estar cuidando de él en lugar de jugar aquí arriba solo. Es tarde. Venga, chicos. Es hora de cenar. ¡Vale, whisky! ¡Vamos a comer! Bien, chicos. Es hora de acostarse. ¡Oh, mamá! ¿Te has cepillado los dientes? ¿Te has lavado las orejas? Sí, mamá. ¿Las dos cosas? Buenas noches, corazón. Dulce sueño. Buenas noches, mamá. ¿Temes a la oscuridad? Muy bien, chicos. ¡A dormir, whisky! ¿Qué es esto? ¡Trastos! ¡Eh, hola! ¡Eh! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Oh, caramigo? ¡Caramigo! 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 ¡Ajá, Tokeramigo! ¡Caramigo! 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 ¡Trastos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, de esta manera llegamos al final de las aventuras de Hearth of Dawn of Nex. Este es un gran juego para la Play 1, un juego muy entretenido. Que espero que ustedes ya hayan disfrutado mucho la aventura de Andy Whiskey en este lugar de sombras. Que bueno, siempre tendremos la duda si al final estaba jugando o si realmente pasó. Pero bueno, les dejo para que lo piensen. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.